Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Voy a mutear al guiri ya porque me molesta que flipas, que me cortes la introducción Estamos en el mapa de banco, estamos con Capitao Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer, chavales Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer, tú, vamos a abrir esta puerta, mentira, ya ¿Vale? Y vas a entrar por esa puerta, tú, está ahí la zona de abajo, chavales Ya sabes que un like, una subvención, oye, se agradece muchísimo, eh De verdad lo digo, no hay nadie aquí escondido, ¿verdad? No hay nadie aquí escondido Perfecto, me encanta, ok Está en la zona de abajo, en la zona de taquillas, amigos, así que hay que llevar cuidado con esto Ojo, porque tenemos aquí al kite, no me gustaría a mí que el kite me matase, ¿verdad? Vale Ojo ¿Buena eso? Vale Voy para la cocina Me gusta Vale Voy a aguantar aquí Ah, la era está muerta Por eso, el último está en roja ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Nice! ¡Qué buena, eh! Bueno, hemos pegado un poquito y me he paniqueado, la verdad Con este... Con este mozi Pero, oye ¡Bonita ronda, gente! Perdonad Porque no haya comentado lo que siempre comento entre las rondas Pero, eh Se me ha complicado bastante Solamente Bueno, impresionante, de verdad Lo que está pasando en esta partida con los gris es algo inédito De verdad No lo he visto en mi vida ¡Vamos a poner la LMG! Gente, me apetece, me apetece ¿Vamos a poner la LMG? ¡No, no, no, no! Y con mira ¡Oh! Con mira 1.5 Tiene 1.5 Yo me muero, tú Yo me muero, tú De locos Hostia, es que estaba escuchando disparos todo el rato Y no veía la gente Esa hela me ha vuelto loco Porque esa hela la tenía en mármol Luego he visto que estaba muerta No sé, me he vuelto loco Sinceramente Pero, eh Ha salido bastante bien la ronda No me quejo 1-0 Ahora vamos a por el 2-0 Veremos a ver dónde están A lo mejor van a la misma zona Voy a bajarle un poquito al aire Porque, sinceramente Es ponerme a grabar Y ponerme a sudar como un cerdo Así que Vamos a ver qué podemos hacer, chavales Vamos allá Bueno, la verdad que buena ronda Nos hemos llevado 2 kills 2 kills fáciles También os digo Que, sinceramente No han estado mal tampoco Efectivamente Está en la zona de abajo Taquillas Tiene una isla Así que vamos a llevar cuidado con eso Vamos a dejar aquí un drone En la zona de flores No, en la zona de flores No, en cuadrado, ¿no? Esto es cuadrado En la zona de flores, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí Perfecto, me encanta Buena, Pablo Buena puntería Por cierto Hay otras flores que no son flores Sino que son flores Son... 5 segundos Perfecto, chicos Seguimos Vale Nice Me gusta Pues vamos a hacer exactamente lo mismo No sé dónde Cómo lo van a jugar Cómo lo van a defender Pero a lo mejor me voy con mis compañeros Para la zona de túnel, ¿eh? No te miento yo No te miento yo A lo mejor me voy con mis compañeros A la zona de túnel, ¿eh? No te miento yo Ojo porque aquí no hay nadie Ojo por... Espérate, espérate Vale Es que escucho cosas Pero están abajo Sí, están abajo Sí, están abajo Vale, pues vamos para adelante ya Vamos para adelante ya Vamos para adelante ya, chicos Perfecto Ahí te pago que casi llegue ¿Me gusta? Tenemos ahí una trampa ¿Oye? Súper mal puesta, por cierto Vale Está Claymore un poquito de eso Vale, vamos a ir por azules 100% Porque esto ya se lo huelen Voy a espotear otra vez la esta Para que la rompan O el Slate haga lo que quiera con esa trampa Y vamos a ir por azules Y vamos a ir para azules Yo creo, gente 100% Vaya Os lo digo yo 100% Vale, aquí no tengo nadie ¿Cómo está esto? Uy, 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 uy Perfecto, chicos Nice Me encanta, chicos Buenas, chicos Perfecto, chicos Bien, chicos Gente, ¿por qué tengo tan mala suerte, bro? Me quería llevar a ese Jäger, tío Me lo quería llevar, sinceramente Era mía El Jäger no se entraba ni de media Quiero decir Estaba se movaba el pavo Por matar a la Ibarra Que flipas Me lo iba a llevar free La verdad Me lo iba a llevar bastante free Sinceramente Y la ronda se hubiese acabado En el momento que matamos a Jäger Abrimos y tal Centramos, tal Metemos humo Metemos fuego Y esto se acaba ¿Sabes? Pero bueno Va a ser la vida, chavos La vida del desgraciado Es lo que hay, ¿no? Mala suerte Mal timing Bueno Al final Pan de cada día, ¿no? Es que es verdad Es verdad, tío ¿Qué pasa? Se pone justo ahí En el momento que voy a pasar Y que me voy a pusear al Jäger Que hemos pasado ahí Tres veces, literalmente, tío Pasa ahí Ay, qué mala suerte, bro Que no era mala, ¿eh? No era mala, pero qué mala suerte, tío No era mala, pero qué mala suerte A ver, Ivana, hija ¿Puedes abrir, por favor? Ivana, hija ¿Por qué no abres? No te entiendo Ivana Tienes una habilidad muy bonita Que puede abrir trampillas Que puede abrir para ir reforzadas Trampillas reforzadas Ivana, hija Abre un poco, chiquilla Abre un poco Utiliza la habilidad un poco, chica Utiliza la habilidad un poco, chica Lo tiene detrás Ah, no, es un muerto Es un muerto, gente Yo me parto la polla Es un muerto moviéndose La madre que me parió ¿Te va a pusear? No No le va a pusear, no le va a pusear No le va a pusear, no le va a pusear Nah, no se la hace No tiene tiempo para hacérsela No tiene tiempo para hacérsela, chavos Le van a joder a arángulo Y no tiene tiempo para hacérsela F F, la verdad Pensaba que era 12-4 ¿Qué haces? Por llevarte los puntos nada más ¿Haces eso? Vaya, que lamentable, ¿no? Vaya lamentable Tú, saca la pipa Que antes de segundos No, no Me ha tasado al gira No, no Tranquilo Voy a sacar la pistola Y voy a romper la cámara que me ha tirado Que me ha dado miedo Literalmente, tío Bueno, pues yo quiero jugar un poquito Con la LMG de capital Vamos a ir a otro sitio, ¿no? Que estamos repaneando Siempre en el mismo sitio Ahora vamos Es que la M249 es muy M249, ¿eh? La M249 es la polla La M249 pega, ¿eh? Es buena metralladora Ahora van a estar arriba Así que Hay que llevar cuidado con cuadrado Porque pueden estar jugando agresivo Eso sí Vamos a estar haciendo Rappel en cuadrado Para que no puedan jugar agresivo, ¿vale? Y nosotros Si hay alguien jugando En cuadrado Lo matamos fácil Así que nada Vamos a ir directamente con la Ronda Estará arriba 100% Así que No hace falta Ver la fase de preparación Vamos allá Oh Gente ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? Te lo juro que no quería Simplemente quería silenciarlo, tío Hostia Estoy muy desgraciado, tío De verdad lo digo Chavales Estoy muy desgraciado, tío No puede ser, tío La madre que me parió Os lo juro que no quería matarlo, tío Os lo puto juro por lo que más queráis Que no quería matarlo, tío Qué cojones, loco, tío Vaya F, brother Vaya maldita F, tío Pues nada Pues nos hemos quedado Sin la llevar allá Hostia, qué F, tío Qué maldita F, loco Vaya tela, tío Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Qué podemos hacer Vale Me van a pushear aquí O no Vale, bueno Será el pago principal Muerta esa Esa es cibra Ojo closet Voy a tirar un fuego closet Y voy a pushear No, de hecho Voy a dronearlo primero No, no tengo drone Pues voy a tirar fuego Ah, mira Está chapado Me encanta Ok ¿Va a poner? ¿Clemor? Gracias, mamá Estamos bien Ese día está super low Muerto esa Closet Closet, ¿no? ¡Vamoo! ¡Nice! ¡Qué buena, tú! ¡Sacada! ¡Dios! ¡Joder! ¡Qué buena, hermano! ¡Dios santo! ¡Qué clean, brother! ¡Dios! ¿Cómo hemos compensado La muerte de nuestro compañero Con ese pedazo de misclick, eh? ¡Yo me parto la polla! ¡Sí, señor! ¡Nice! Pedazo de ronda, chavales ¡Dios! ¡Qué buena, tío! ¡Qué sacada de ronda, chavales! ¡Qué sacada de ronda! ¡Sí, señor, eh! ¡Sí, señor! Vamos a ponernos un gollo, gente Vamos a ponernos Vamos a ponernos un gollo, yo creo, ¿no? 100%, gente ¿Nos ponemos un gollo? 100% ¿O nos ponemos mejor un pulse, no? ¿Nos ponemos mejor un pulse? Vamos a ponernos mejor un pulse, chavales A ver si abren rotación Y nos quedamos en la típica de 2015 De quedarte en la zona de dinero Tú, dando info de más Oh, dando info Dando info para nosotros Porque a lo Kiri lo tengo a todos muteados Os lo juro, chavales Que estaba viendo una historia El trueno, tío Ha dicho algo el Kiri Que no me ha gustado lo que sea Y le he metido De verdad Iba a silenciarlo Y claro, como Cuando... Mira Cuando vas a silenciarlo Disparas, ¿no? Entonces es una movida Que flipas Entonces, claro Cuando he ido a silenciarlo He disparado Y lo he matado Y justo le he pegado en la cabeza Lo juro que ha sido mis click, tío De verdad, eh Lo juro que ha sido mis click, tío Bueno Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a reforzar las trapillas, chavales Porque si no Esto se complica Vamos a... Vamos a ver qué podemos hacer Bien Perfecto Nice Vamos a reforzar por lo menos Las trapillas de open area Que son las más necesarias Vamos a reforzarlas, ¿vale? Las demás no me da tiempo, sinceramente Podemos reforzar también la de ascensor, ¿no? Pero en ascensor creo que ya no hay trampilla ¿O sí? En ascensor hay trampilla A gente diría que sí, ¿no? Creo que me da tiempo reforzarlas Sí, yo creo que me da tiempo reforzarlas 100% Vamos a verlo, vamos a verlo Ah, no Pues no hay No hay ya nada Ah, en esta sí Vale Perfecto Ok Gracias, mamá Estamos bien Venga, tú te quedas sin drone por listo Vale Ok Vale Vale No, no, en esto Otro más Vale Hay otro más Escaleras No Escaleras o dónde No se mudo, ¿no? Vale Yo creo que voy a tener que apuntar un poquito más abajo Porque me va a piquear No, se va a quedar atrás Perfecto Me voy para servers Dime que han hecho relotación Bueno Ha hecho relotación un poquito que sé, ¿no? Pero lo han hecho Tenemos uno aquí arriba justo Ok Vale Ok Perfecto No, es verdad Es la trampilla Soy imbécil, chavales De verdad Soy un auténtico imbécil, tío Desde la puta trampilla, chavales La madre que me parió Acabamos de dropear la ronda de la partida Acabamos de dropear la puta partida La madre que me parió, tú Vaya dropeada, tío Desde la trampilla Es que yo también Voy, voy, voy Voy doblado, tú Voy doblado, literalmente Lo mata Si está huyendo es porque está muy low Uy, qué pena No, espera No, ha sido cagada mía, gente No, ¿sabes? No tendría que haber puesto en esa posición una mierda ¿Sabes? Te va a piquear por la puerta Te va a piquear por la puerta Lo vas a tener ahí, jolteando Ojo porque se la puede hacer Yo confío Roja Roja, roja Espera, roja Se ha metido en dinero Es complicado sacar a ese pavo de ahí No No, no me da tiempo Uy ¿Qué hacen los...? ¿Qué hacen la Ivana? ¿Qué hacen la Ivana ahí? ¿Pero qué hacen la Ivana ahí? Bueno, yo me... Bueno, esto es impresionante, chavales Esto es impresionante Lo que está pasando en esta partida De verdad Que es algo de locos, tío De verdad Que cagada mía, tío Ha sido cagada mía Completamente Sinceramente Ha sido cagada mía La verdad No tendría que haber... Me quería cargar al de garaje Pero... Pues eso Voy doblado Gente, mis disculpas La verdad Esa roda la hemos perdido por mí Vale, ¿qué personaje me pido? Hay que pillarse un Aruni 100% yo creo ¿No? Un Aruni 100% ¿No? Sí, yo creo que sí ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que sí ¿No? Tipo, es necesaria A lo mejor un Kaiz Es más necesario un Kaiz Yo diría, eh Sí, para que no puedan abrir O lo que sea Aunque van a tener una Twitch Vamos a pillarnos un Kaiz Aunque tenga una Twitch Y yo no me voy a poner A hacer Kaiz Trick Lógicamente Pero por lo menos Le dificultamos algo Ya que lo tenemos Lo usamos, ¿No? Eh, nada Ha sido cagada mía, tío Ahora esta partida va a durar 45 minutos Me encanta, chicos Seguimos Vale Pues nada Pues vamos a reforzar esto del Tiri Me gustaría jugar en cuadrado Un poquito agresivo La verdad Pero antes quiero dejar Todo esto hecho y puesto Por lo menos Para que ya esté electrificado Perfecto Vale Cómo mola el bundle de 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 esto Todo de Kaiz Está muy guapo Está bastante, bastante guapo La verdad Ok ¿Veis? Pongamos esto aquí Perfecto Y ahora Vamos a ver En los últimos 10 segunditos Ponemos esto Habría que reforzar aquí también Vale Porque voy a jugar en closet Y esto Lo electrificamos Y esto Lo electrificamos también ¿Dónde lo puedo poner? La pregunta Eh Pues a lo mejor lo pongo aquí Exactamente Que cueste un poquito más Encontrarlo ¿Sabes? Sí Yo creo que sí, ¿No? Sí Sí Vamos a probar ahí Y este más de lo mismo Yo que sé, ¿Sabes? Por hacer algo diferente Electrifica a tres, ¿No? Mira ahí Puesto No, 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 por saco ¿Te fijas tres? Perfecto Nice, me gusta Ok Eso sí Esto no está ni conectado Buah Esta gente va del lateral Esta gente de verdad Le suda la polla La partida Le suda la polla Todo, tío Te lo digo, ¿Eh? Vamos a ver esto por aquí Tío Pues voy a jugar en mesa larga Está jugando el mozi Como yo quería jugar Pero bueno Sí, sí Si le sale bien Por mí, perfecto Vale Esto es lo bueno El revólver Que puedes hacer boquetes Bueno Es leche morda Me gusta Vale Por si acaso Ese es el castle Atrás Ojo Ojo atrás Aunque está la hila por atrás No, está bien posicionado Último ¿Dónde está Trampilla? Buena Nice Sí, señor Gente Buena rondita La verdad Eso es ¿Dónde está el pavón? Vale, estaba subiendo cuadrado Ok Perfecto Pues buena ronda, amigos Sí, señor Vale, pues ahora pasamos a ataque Ah, no Defendemos Perfecto Me encanta La verdad Vamos a seguir jugando A ver Podríamos seguir jugando con Kaiz Sí, vamos a jugar con Kaiz Gente, es que vamos a ver Tenemos Kaiz ¿Por qué no lo utilizamos? Se siente ar si no lo utilizamos ¿Sabes? Así que vamos a pillarnos un Kaiz Me gustaría que hiciesen las malditas rotaciones Que no les cuesta absolutamente nada Porque Rook Tiene granadas de impacto Se van a poner Otros personajes con granadas de impacto Una mira que tiene escopeta Se va a poner mi compañero MacLeak A una personaje Que puede abrir paredes Con un puto puño Quiero decir Si no abres rotación Que son tontos Si no abres rotación Que son tontos No hay más Ni más Así que, oye No está mal, eh No está mal La verdad Perfecto Vamos a ver qué podemos hacer, chavales Vamos allá Vamos a ir a reforzar las trapillas Porque esta gente no va a ir a reforzarlas Lógicamente Vamos a ir a reforzarlas A lo mejor que la esfuerzo todas Ya que estoy a quedar arriba Aunque pese 500 kilos Yo creo que me da tiempo, ¿no? A la gran mayoría La verdad Ahora se ha perdido esto por aquí Me gusta Espero que se esté grabando todo bien, eh Si no Me voy a abrir Perfecto Vamos a poner La Vamos a reforzar la trampilla esta Que La última vez No Le fallé el tiro La última vez estaba en el accesor de la derecha Pero la han puesto aquí en el de la izquierda Bueno, pues la de principal No la voy a reforzar La verdad No me da tiempo Sinceramente Si se apañan ellos Voy a reforzar la de servers Que es interesante La mensaje ¿Sabes? El servidor también es importante La verdad Ah, mira, ya La reforzada Perfecto Vamos a poner esto por aquí Nice Para que por lo menos se escuchen Que está aquí Perfecto Ojo ¡Bueno! ¡Sí, señor! ¡Actorio! ¿Vale? Lo ponemos siempre a contracorriente como tal Por el hecho A contracorriente Tipo No sé cómo se dice Pero lo ponemos en un lugar Donde ellos no puedan verlo Si nosotros ponemos el caída ahí Lo pueden romper desde allí ¿Entendéis? Si embargo Si lo ponemos aquí No lo pueden ver desde allí Ojo, Reus Ojo, Reus Que esta gente es de Reus Esto lo voy a reforzar yo ¡Pontá, mi polla! Bueno Los atacantes han localizado una bomba Están ya en garaje Están droneando Vamos Vale Vamos a irnos para atrás Vamos a apoyar a esa Twitch A esa... A esa mira, perdón Esta mira está bien aquí Ok Ok Vale, esta ronda está ganada, ¿vale? Si no piqueamos Si está ganada ¿Está abajo el pavo? Sí ¡Muera! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Bien jugado de amigos! Espero que os haya gustado esta partida La verdad que ha sido una partida bastante entretenida Bastante guapa, sinceramente Y ahí estamos Con el bundle de Kaif Que está bastante, bastante guapa Así que chavales Un placer Como siempre espero que sea Ustedes de vídeo Apoyarlo con un fuerte like Si es así Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Vamos!